Miguel Boyer se encuentra consciente y ha abandonado la UCI, así lo ha confirmado un nuevo parte médico emitido por la clínica Ruber de Madrid. El exministro de Economía y Hacienda, de 73 años, mejora muy satisfactoriamente de la hemorragia cerebral que sufrió el pasado 28 de febrero y ya ha abandonado la unidad de cuidados intensivos, según han comunicado fuentes del centro. Boyer se encuentra consciente, orientado y tolera la alimentación oral, pero seguirá ingresado en ese centro hospitalario hasta que se recupere progresivamente de la traqueostomía que se le practicó el pasado 21 de marzo tras sufrir problemas respiratorios derivados de la hemorragia. También ha mostrado una clara mejoría en la expresión y comprensión del lenguaje mientras se recupera de sus lesiones neuronales en el brazo y en la pierna derecha. Aunque aún necesita continuar con el ingreso hospitalario, desde el centro se destaca su buena progresión. En todo este tiempo, Boyer ha estado acompañado de su familia. Su mujer, Isabel Pressler, y su hija Ana no se han separado de su lado, ayudándole en la recuperación. Ambas están muy tristes por el estado de Boyer, pero esperanzadas ante estos avances en su salud. Isabel ha estado en todo momento acompañada también del resto de sus hijos y así está haciendo frente a este nuevo contratiempo en su vida.